Con la recién actualización al sistema de emergencia 911, en un lapso de 30 días las llamadas falsas han disminuido en un 9%, lo que representa 8000 falsas alarmas. Marcos Cordero Tafoya, coordinador del Centro de Control y Comando de la Laguna de Durango, explicó que esto evita el retraso en verdaderas llamadas de auxilio. Es un chorro, parece que no, pero andábamos en el 76%, ahorita estamos en el 64%, estamos hablando de una situación bastante buena. En cuanto a las llamadas de broma, dio a conocer que la vicefiscalía en la región lagunera de Durango ya integra las carpetas de investigación correspondientes a cuatro denuncias presentadas. Parece que no está caminando, pero sí se hace una investigación, las denuncias yo ya las presenté, con todos los datos que yo aporté, grabaciones, geolocalización, llamadas, pues ellos ya están haciendo lo propio. Con los castigos o sanciones para quienes resulten responsables, se espera que los bromistas dejen de hacer mal uso del sistema de emergencia. Grisel Danguiano, Meganoticias.